A punto para la campaña de Semana Santa sí que están algunas playas como La Manga o el Portus. Más de 40 operarios llevan semanas trabajando, adecuando la costa e instalando todo el mobiliario necesario. El Portus, Cabo de Palos o La Manga ya lucen sus pasarelas preparadas. Creo que lo están dejando muy bien todos. Tanto el ayuntamiento como los chiringuitos y demás estamos intentando ponerlo todo a punto para empezar cuanto antes. Los operarios de la Concejalía del Litoral están ultimando las labores de limpieza y mantenimiento. La charela, los lavapiés, ya están los tractores, poniendo lo que es la playa a punto, estamos limpiando lo que es toda la zona de la playa. Eso pasa todos los días por ahí, lo que están limpiando. Está todo puesto lo de lavapiés y todo. Eso es muy importante para que estén las playas preparadas, para que venga gente. Además, algunas zonas ya tienen los elementos del sombraje colocados. Nos van a venir muy bien para que no nos dé el solecico. Los sombras vendrían muy bien, desde luego. Por supuesto que sí, aunque yo traigo la mía. Y es que este tiempo invita a darnos nuestro primer baño del año. Estamos notando mucha gente, mucha gente extranjera, tanto alemanes como ingleses, que ya están viendo por la zona. Mucho turisteo. Una forma de dar respuesta al turismo que tanto visita la ciudad portuaria en esta Semana Santa. ¡Gracias!